¡Hola, chicas! Bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy les traigo una transformación, sí, de esas de 0 a 100, donde pasamos de chimotrufia a cenicienta perrona. Pero el día de hoy, chicas, traigo una transformación muy perrísima de París porque hoy nos vamos a transformar. Ustedes saben, estos videos son para dejar así como con la boca abierta a toda la gente que digan, no manches, en serio eres tú. Pues sí, esta transformación va a ser muy espectacular, plebes. En esta ocasión vamos a hacer algo dramático. Así que si eres de esas sencillas que no te gustan los colores, creo que pues nomás quédate viendo el video. Pero si eres de las dramaticonas, te va a encantar. Chicas, ¿cómo se pueden dar cuenta? Ya hice la parte de abajo de mis cejas, parezco la Frida Kahlo. ¿Qué tal? Pero bien delineaditas. Voy a estar utilizando esta paleta, chicas. Esta es la de Anastasia Beverly Hills, en colaboración con Carly Bibles. Ustedes pueden utilizarla que ustedes tengan, no es necesario. Siempre y cuando se asemejen las tonalidades, perfecto. Chicas, lo primero que voy a hacer es poner esta tonalidad que está aquí. Es una tonalidad vainilla. Y ya saben que con eso lo que hago es iluminar el huesito de mi ceja. Lo voy a ir poniendo a golpecitos. Pepecitos y luego lo voy a arrastrar. Asegúrense de que en el párpado, chicas, no haya líneas marcadas. Para que no se nos mire feo luego ahí con unas líneas súper feas. Vean, nada más lo puse debajo de la ceja. Y también en esta partecita de aquí del lagrimal. Chicas, me voy a ir con mi primer color de transición. Y voy a utilizar este que está aquí. Se llama Chai. Es un cafecito muy clarito. Y lo voy a aplicar aquí en mi cuenca. Con una brochita para difuminar. Al mismo tiempo que lo estén aplicando, chicas, váyanlo difuminando para que sea menos trabajo. Este tipo de sombras se prestan para eso. Hay unas que de plano no son tan difíciles de difuminar. Y también tiene mucho que ver qué es lo que ustedes pongan debajo de. Si ustedes ponen un primer, por ejemplo, de sombras que es muy, muy grueso. Y no lo sellan. Va a ser muy difícil para ustedes que se difuminen las sombras, chicas. Y si se fijan, estoy metiendo la sombra de esta cafecita para acá. Para el interior del ojo. Porque voy a hacer un corte de cuenca. Entonces, eso me va a servir. También voy a sacar la sombra, chicas. Porque acuérdense que les dije que esto va a ser algo dramático. Algo que yo, pues, no estoy acostumbrada. No las tengo acostumbradas a ustedes tampoco a hacer este tipo de maquillaje. Pero hoy nos vamos a arriesgar. ¿Cómo de que no? Ahora, mis chicas, con la misma brocha me voy a ir con este cafecito que está aquí. Este me va a ayudar a crear como cierta profundidad para el momento de que yo haga el corte de cuenca. Pues, imagínense. Se va a ver mucho más bonito. Me voy a ir directo en esta partecita de aquí donde está el huesito, chicas. Sin irse muy arriba, eh. Y ya de aquí sacamos la sombra. Nos aseguramos de que la sombra esté ahí. Si, por ejemplo, ustedes están utilizando una sombra que se desvanece muchísimo. El tip que yo les doy es que tomen la sombra y la empiecen a poner así, miren, a golpecitos. Se fijan, la sombra, pues, agarra mucho más pigmentación. ¿Por qué? Porque al momento de estar haciendo esto, nosotros estamos difuminando, estamos barriendo el pigmento. Entonces, cualquiera de las dos técnicas que a ustedes más les funcione, pues, tratenlo de hacer. Chicas, necesito una tonalidad que esté un poquitito más oscura. Entonces, me voy a ir a esta paleta que es de Profusion. Esta es la Nudes. La pueden encontrar en cualquier farmacia. Recuerden que todos los productos que yo esté utilizando en este video, ándale, se nos desconfiguró el asunto aquí. Les decía que todos los productos que yo esté utilizando los van a encontrar aquí abajito en la cajita de descripción. Junto con el link y todo. Pero bueno, escogí esta paleta, chicas, porque miren, aquí trae estos dos tonalidades oscuras y me van a servir perfecto. Con una brochita que sea así, miren, es de difuminar, pero está bien chiquitita. Y con esta lo que voy a hacer es detallar nada más, chicas, una línea en esta parte de aquí. Para que al momento de que yo haga ese corte de cuenca, se quede mucho más marcado, vean. Ay, no me siento tan rara con colores así súper oscuros. A lo mejor, oigan, para más intensas que yo van a decir, Ayoshime, no te pases. Eso no tiene nada de intenso, pero se los juro. Si ustedes, ustedes saben, ustedes me conocen que, pues no, o sea, esto no es, no es algo mío. Oigan, ahorita ya saben, esto se ve un batidero, un cochinero por todos lados. Pero tranquilas, ya luego cuando terminamos. Ustedes son testigos, que ya luego cuando terminamos nos quedamos con cara de, wow, no me esperaba eso. Porque hasta yo me quedo sorprendida, pues se los juro. ¿Ven qué fácil es empezar a detallar para que al momento de cortar la cuenca, va a quedar perrísima de party? Y ahora sí, chicas, vamos con el paso que más nos pone a temblar, que es el corte de cuenca, el cut crease. Lo voy a estar haciendo, ya saben, con este, que es el Shape Tape. Quiero comprar otro corrector plebes, porque este no es tan blanco y yo quiero un corrector que sea lo más clarito posible para que el corte se mire aún más dramático. Pero bueno, ahorita debo de trabajar con lo que tengo, así que hay que respirar y vamos a hacerlo. Chicas, ahí vamos, ahí vamos. Se mira un desastre ahorita, pero ustedes tranquilas, que no panda el cúnico. Voy a volver a esa sombra oscura que puse, chicas, aquí a la misma paletita con una brochita así de lengua, pero bien chiquitita, bien compacta. Miren esta, es de Profusion, chicas. Y con mucho cuidado, vean, voy a empezar a como delinear por encima del corrector, chicas, para que esto se mire más como más pulido. Y aparte, que resalte esa sombra negra. Ay no, esto es de mucha paciencia plebes, de muchísima, de muchísima. Por eso les digo, no es un maquillaje que yo esté acostumbrada a hacer. Incluso, yo sinceramente, me entra así como que la perración plebes, me entra la perración, pero todo sea por esas chicas dramáticas que me siguen, que les encantan este tipo de maquillajes, porque yo prefiero mil veces así los que son bien, bien paliduchos. Vean, se van a ir bien despacito. Ay no, es demasiado detalle, pero todo se puede, chicas. Y van a ir haciendo la sombra hacia arriba, ok. Y chicas, ahora lo que voy a hacer, va a ser rellenar todo este espacio donde puse yo corrector. Me voy a ir con este que está aquí, se llama Bye y Belle. Es una tonalidad como Rosita Maúf. Creo que algo así se llama este tipo de sombra, chicas. Y la voy a poner aquí, vean. La voy a rellenar todo, 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 todo. El parparito. Asegúrense de que cada espacio quede bien rellenito de la sombra, chicas. Para que no se miren espacios así como blancos ni nada por el corrector, ok. Chicas, ahí va quedando. Ay no, me miro y me miro y digo, qué feo yo, Shime. Pero yo, yo me tengo fe. Hay que tenernos fe, chicas. Ahora voy a estar aplicando un delineador. Yo voy a estar utilizando este de NYX, que ustedes ya lo han visto en muchísimas ocasiones. Por cierto, me acabo de comprar uno, chicas, porque el otro se me acabó. Entonces, denme chance de hacerme este delineado. Chicas, vamos a poner glitter. No, bueno, no es glitter. Son como hojuelas. Y voy a poner un pegamento para que pues obviamente no se nos vaya a caer todo lo que vamos a poner. No, hombre, vamos a aparecer. No sé qué vamos a aparecer, pero ustedes pongan atención. Pongan el glitter que ustedes quieran. Las hojuelas que ustedes quieran, chicas. Yo voy a estar poniendo estas. Me estoy apurando porque si no, se me va a secar el pegamento y voy a valer pura roñeta. Si se fijan, está saliendo puro azul. Ay, no. No sé si me va a gustar al final. Digo, en gato, ¿lo voy a dejar o no lo voy a dejar? No sé, chicas. Han habido videos que yo no se los subo, ¿eh? Porque no me gusta el resultado y todo esto. Entonces, ahorita sí es algo que me estoy preguntando, Shime. ¿Te lo vas a dejar o no te lo vas a dejar? Porque, sinceramente, pues no es... Esto es fuera de mi zona de confort, chicas. Aunque ya saben que a mí me encanta todo el brillo y todo esto. Esto es, sí, de plano, muy, muy fuera de lo que yo normalmente utilizaría y todo eso. Además que se lleva mucho, mucho tiempo, plebes. Y ustedes saben, yo soy bien, bien práctica. No soy... Muchas dirán, no, pues Shime se maquilla, ¿no? Y pensarán que yo paso muchísimo tiempo ahí en el maquillaje. Pero no, la verdad es que yo, les digo, entre más práctico, mejor. Además de que prefiero que sea como más natural el asunto. Imagínense, le voy a salir con esto a mi marido al rato que venga. Me va a decir, ¿y eso? Pues pan con queso le voy a decir. Ahí está, chicas. Miren, ya puse todo el de este. Parece que se me está cayendo aquí, pero lo vamos a quitar. Todo lo que haya caído aquí en la pestaña, chicas. Porque pues tampoco queremos parecer pájaras peguys. Porque perrísima, siempre perrísima. Chicas, voy a aplicar la pestaña postiza. Porque no soporto verme con estos brillos. O sea, como que es demasiado. Entonces, por eso voy a poner esta pestañita. Es una pestaña muy tupida, chicas. Que yo les recomiendo que sea así. Si, por ejemplo, no están tan acostumbradas a utilizar tanta cosa en el ojo. Utilicen una pestaña tupida y ¡pum! Se les va a olvidar que traen un brillo. O sea, el pinito de Navidad lo traen en los ojos. Pero qué perrísima se mira, la neta. Parecen pelo chino, ¿verdad? Vean, vean, vean eso, vean eso, vean eso. Chicuelas, vamos a dejar los ojos por un momento. Y nos vamos a mover a la cara. Voy a estar aplicando como hidratante esta agüita que es de la marca NYX, chicas. Y nada más lo rocio por encima. ¡Ay, se siente tan bonito que casi, casi me quiero bañar en ella! Chicas, como primer voy a estar utilizando este de la marca de Covergirl. Súper bueno últimamente. Fíjense que lo tenía ahí medio arrumbadón porque tenía otros primers que me estaban gustando mucho. Pero recordé que este también era un muy buen primer y lo volví a sacar. Y bueno, aquí me tienen obsesionada otra vez con él. Utilizándolo porque realmente hace un trabajo espectacular, chicas. Me gusta muchísimo, mega recomendado y es bien, bien baratito, chicas. Ahora voy a poner mi base, chicas, pero me van a disculpar. No les puedo mostrar qué base voy a estar utilizando porque les hice una reseña. Y no sé si a este punto ya se lo subí. Si ya en el canal está la reseña de esta base de maquillaje, entonces va a aparecer en los links aquí abajito. Si no, pues ni modo, plebes. Se esperan, se esperan. Ya luego en Instagram vayan y síganme en Instagram, chicas, porque allá les voy a contar cuál es. Vean, vean eso, vean eso. Es que así hagan de cuenta el color de tus ojos. No, el color de mi rostro. Estoy utilizando una esponja nueva. Ya se dieron cuenta. Ay, qué machín, mira. Qué machín, la verdad. Plebes, yo les dije, confíen en el proceso. Primero se ve un cagadero, se mira bien feo, pero ya luego se va a ver bien perrísimo. ¿Y a poco no? ¿O de plano ustedes lo siguen viendo bien cagadero, plebes? Porque yo ya le miro forma. Al principio yo decía, ay, Diosito, se me hace que no voy a subir este video. Pero ahorita yo creo que sí lo voy a subir, plebes. Ahora voy a poner otra vez de nuevo este corrector, chicas, para corregir esas ojeras. Voy a poner una cañada bastante grandecita. Claro que sí. Y la voy a traer hasta acá, chicas. Yo les dije, esto va a ser una transformación grande aquí. Ahora nos vamos a andar con fregaderas, chicas. Tu máquina. Y ahora sí, vamos a empezar a difuminar ese corrector. Déjenme, pongo atención aquí porque no la quiero regar, plebes. Vamos a bajar el corrector. Vamos a tratar de difuminarlo, que no se nos vaya a secar. Porque luego, olvídense, se mira una cosa bien fea. Quiero buscar otro corrector, chicas. Quiero ir a comprar otro que tenga como así un subtono amarillo. O no sé si me voy a comprar un corrector o me compré un polvo, que sea como tipo banana. Pero hasta la fecha no he encontrado ese polvo. Por ejemplo, tengo uno que me gusta mucho, que me hidrata. Son dos más bien, para sellar el área. Esta parte de aquí, pero son como, pues no tienen color. Y yo lo que quiero es así como tipo banana, para que me ilumine aún más. Pero todos los bananas que yo he usado son bien secos, plebes, y no me sirven a mí mucho. Si ustedes tienen alguna recomendación, déjenmela aquí abajito, ¿sale? Chicas, voy a sellar ese maquillaje y ya saben. Este polvito de Bisú es el que me trae loca últimamente. Cuéntenme, ¿alguien más ya lo probó? O sea, ¿ya miraron del por qué les digo que es una maravilla este polvito? Si ustedes no lo han polvado, ¿eh? Si ustedes no lo han probado, ¿qué esperan? Vayan a probarlo, para que me cuenten su experiencia. Digo, porque yo sé muy bien que a lo mejor, aunque a mí me sirva súper bien, a lo mejor a algunos de ustedes no les sirve tan bien, chicas. Y me encantaría leirlas. Así que, por favor, cuéntenme sus experiencias. Vean, 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 vean donde llevo la cosa esa. Ahorita me la pongo, chicas, ¿eh? Es que, ay, me está doliendo ya la cabeza, porque está bien apretadita. Y ya saben ustedes que yo no puedo traer tanta cosa encima. Ay, no, este polvo, plebes. Voy a estar bronceando mi rostro con este bronceador de Milani, chicas. Este es el número 03. Vamos a aplicar esta partecita de aquí hacia arriba, chicas, para levantar el pómulo, la pómula. Y no sé si ustedes lo han notado, pero yo lo que hago es alzarlo, miren. Lo alzo, lo alzo, en vez de traerlo como hasta acá, que claro, sí lo traigo. Pero muchas personas lo dejan así. Yo lo alzo y eso hace como que mi cara se mire mucho más delgada, chicas. Ahí les paso ese tip. Traten de hacerlo. Si les va, pues qué perrón, ¿no? Y si no, pues ni modo, no lo hagan. Pero no pierden nada intentándolo. Son truquitos que uno utiliza, chicas. Y que, por ejemplo, en fotos retratan bien chilo. Ay, no tengo ganas de comerme una nieve, pide. Traigo ansiedad ahorita. Y es que, ¿saben qué? Ayer, pues estábamos festejando unas cosillas ahí con mi familia. Y me comí un pedacito de hot dog. Sí, me comí la mitad de un hot dog, plebes. Hot dog. De un hot dog. O como ustedes le quieran llamar, un perro caliente. Y, pues ya, obviamente, me salí de cetosis. Y hoy, ay, no, traigo ansiedad. Eso es lo que sucede. Cuando tú te sales de cetosis, pues tienes que volver a entrar. Pero en ese proceso, pues sí sufres un poquitito de la ansiedad de nuevo. Mientras estás en cetosis, plebes, no tienes nada de ansiedad. Bien chilo. Pero, ay, no te sales y tienes que volver a batallarle otros tres. Yo más o menos me tardo como tres días en entrar en cetosis, chicas. Pero, ajá, así estuvo la cosa. Y ahorita traigo ganas de comerme una nieve. Uy, no. Qué ricura. Mis chicas, me voy a devolver a la paletita esta de Anastasia. Porque necesitamos hacer la parte de abajo de nuestros ojos. Y me voy a ir con esta tonalidad, la Bible. Miren, esta que está aquí. Y con esta vamos a empezar a crear algo muy hermoso y precioso en esta partecita de aquí. De los ojitos. Con mucho cuidado, chicas. Si ustedes están utilizando unas sombras que son muy, muy polvosas. Por ejemplo, estas tienen un polvaderón plebes. Que qué bárbaro. Entonces hay que tener cuidado para no manchar nuestra base. Porque, pues, no queremos trabajar doble, ¿verdad? Así que con cuidado empiecen a aplicarla. Chicas, ahora me voy a ir con el cafecito que pusimos también en la parte de arriba. Es este café que está aquí. Ay, ustedes miraron mi cámara y todo. Lo voy a aplicar a golpecitos, chicas. Porque, ay, sí les digo que es bien, bien polvosa. Y no quiero hacer un desorden ya en mi rostro. Porque ustedes saben, yo no pongo polvo traslúcido ni nada. Entonces necesito cuidar demasiado, demasiado mi base. Por eso yo la mayoría del tiempo siempre hago mis ojos primeros. Y voy a hacer como que todo este show que traigo ahorita en los ojos. Primero ellos y al último la cara, chicas. Para que el maquillaje se mira fresco, fresco, fresco. Miren. Y así nomás, a puro golpecito, empiezo a ponerla. Y, pues, ya. No me mancho ni nada. ¿Qué talito? Uy. Y por último, mis chicas, me voy a ir de nuevo con la paletita de Perfusion. Y voy a tomar un poquitito esta tonalidad, la oscura. Voy a tomar otra de las brochitas, chicas. Que es mucho más chiquitita. Chiquitita. Y la voy a aplicar, vean, bien, bien, bien cerquitita de las pestañas. Para que se miren más tupiditas. Y termine yo como de darle esa intensidad que quiero. La misma intensidad que le dimos en la parte de arriba. Y haya un balance entre lo que hay arriba y lo que hay abajo. Ay, plebes, me está encantando. Me está encantando este maquillaje. Wow. Es que miren, qué hermoso. Chicas, voy a aplicar máscara de pestaña en las pestañitas inferiores. Que por cierto, hubo un video en que recibí muchísimos comentarios así súper. Ja, 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 Yoshime. Entonces, si soy amiga tuya. Yo creo que hay muchas. Bueno, no creo. Es que la verdad es que sí hay muchas personas nuevas. Y a lo mejor hacía mucho que no repetía eso. Que les decía. Y a chicas, si ustedes no se ponen máscara de pestañas aquí abajito. Olvídense, ustedes y yo no podemos ser amigas. Y no, hombre, se hicieron locas en los comentarios. Diciéndome, ay, Yoshime, entonces tú y yo sí podemos ser amigas. Porque yo sí me pongo máscara de pestañas. Ay, no me dio tanta risa, chicas. Y se los vuelvo a repetir. Si no se ponen máscara de pestañas en sus pestañitas inferiores. Olvídenlo. Ustedes y yo no podemos ser best friends. Nunca, nunca, nunca. Porque esto es la estocada final, plebes. Para que se les miren unos ojos de imparto. Y no lo digo yo. Ustedes lo pueden ver. Chicas, hay algo que le quiero añadir a este maquillaje. Y, oh, tengo mucha miedo. Pero aquí nos vamos a arriesgar. Voy a estar utilizando este delineador, chicas. Y no es negro, es un delineador blanco. Y espero que le dé ese toque que yo estoy esperando. No sé, ahorita se me ocurrió y dije. Ay, no, 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 Diosito santo. Que me salga bien esto, por el amor de Dios. Porque si no, me va a dar el trama fat. Se los juro. Chicas, voy a aplicar el delineador. Ay, no. Me arrepiento de haber puesto la pestaña. Porque ahora voy a batallar, chicas. Me la voy a manchar la pestaña. Y voy a tratar. Miren. Ay, me la estoy manchando. Me dan ganas de quitarme la pestaña. Y volverme a la aplicar. Creo que eso voy a hacer. Ay, no, plebes. Es que me va a hacer un desorden. Mejor no. Voy a tratar esto. Voy a hacer una línea aquí arribita. Miren, arribita de lo que es el delineado negro que yo me puse. Muy, muy delgadita. No la voy a terminar toda, toda, toda. Sino va a ser como hasta un tercio del ojo. Chicas, ahí está. Pero sí se manchó un poquito la pestaña. Lo que voy a hacer es, con mi máscara de pestañas, voy a tratar de pintar eso que se haya manchado. Para que, obviamente, no se mire. Ay, pero sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta. Oigan, estoy olvidando. En la parte de la colita, voy a ponerlo también, miren. De esta manera. Damn, Yoshi. Wow. Chicas, para mi rubor voy a estar utilizando, ya saben, el toronja. Este es de Bisú. Vamos a darle, uy, vamos a darle color plebes a esa mejilla. Sonreímos un poquitito y a golpecito lo ponemos en esa. Miren, en esa bolita que se nos salta, ahí plebes, así, sin miedo. Miren, ese ya se notó más, miren. Uy, vamos a difuminarlo sin miedo a nada, plebes, porque aquí no se respira el miedo. ¿Cómo no? Chicas, y para mi iluminador voy a estar utilizando, vean, estos son unos nuevos que sacó Covergirl. Son unos sticks. Ay, plebes, este es el número 400. Y quiero que ustedes vean esta cosa tan más hermosa. Me lo voy a poner así, miren. Y luego, con el dedo, empiezo como a tratar de difuminarlo y que se integre también a la piel. Y vean esa cosa tan más hermosa, chicas. Qué sticks, qué iluminadores tan bellos sacó Covergirl. Y huelen, ah, huelen muy bonito. Chicas, para mi labial voy a estar utilizando este que es de la marca de Kat Von D. Que dicho sea de paso, ya no existe la marca de Kat Von D, chicas. Este es el Bow in a Row. Y así como lo escucharon, pues Kat Von D vendió toda su empresa, chicas. Bueno, vendió sus acciones a la otra persona que era su socio. Y pues ya, ya. Supuestamente le dejaron la K, la B y la D. Pero ahora significan otras cosas. Ella no es Kat Von D. No sé, X. El caso es que, ajá, eso sucedió. Hoy estaré poniendo este labial que si se fijan es súper, súper nude. Porque arriba pues ya tenemos mucho color, chicas. Aunque aquí cuestión de gusto. Si ustedes quieren ponerse un color bien, voltean a ver a huevo. Ustedes pónganselo, tranquilas. Al cabo es que son ustedes quienes lo van a lucir. Nadie más. Chicas, ya casi para terminar voy a sellar mi maquillaje. Y voy a estar utilizando de nuevo esta agüita que utilicé para hidratarme. Esto también es para fijar el maquillaje. Y a la vez te hidrata. Así que voy a rociar por todos lados. Y déjenme voy y me peino. Así que las dejo con las poses perronas. Y déjenme voy y me peino. Mis chicas hermosas, espero que les haya gustado esta transformación de Chimaltrufia a Cenicienta. Perrona, no se les olvide seguirme en mis redes sociales. Todos los productos van a estar listados aquí abajito en cajita de información. Yo sin nada más que decirles, mis chicas, les mando un besote. Cuéntenme, ¿les gustó o no les gustó? ¿Qué pensaron durante todo el proceso de este tutorial? Porque yo sé, yo sé qué es lo que pensaron, pero las quiero leer. Les vuelvo a mandar otro besote. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chau, chao. Chau. 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 ¡Gracias!